Tenéis que tener la actividad suficiente para que toda la superficie de las dos manos esté húmeda durante al menos 30 segundos. El primer paso es el que ha hecho ella, que sería palma sobre palma, entrelazando los dedos y haciendo incidencia en la parte interdigital. ¿Vale? Ese es el primer paso. El segundo paso, palma sobre dorso de la mano, entrelazando los dedos también. La otra mano exactamente igual. El siguiente paso sería la fricción de la parte distal de los dedos entrelazándose unos con otros, una mano con la otra. El siguiente paso sería la fricción de los pulgares, haciendo especial incidencia en la uña y la parte distal del dedo, de una mano y luego de la otra. Y por último sería, bueno, perdón, las yemas de los dedos de una palma, de las yemas de los dedos de una mano sobre la palma de la otra mano. ¿Vale? Haciendo especial incidencia en lo que es la punta de los dedos y las líneas interdigitales de la mano. Y lo siguiente sería fricción de una muñeca y la otra muñeca. El proceso tiene que durar al menos 30 segundos con toda la superficie de las manos húmeda de solución desinfectante y luego dejarla secar al aire.